¡Hola! Bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 121 de la serie Sueños de Libertad que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. En el último capítulo de Sueños de Libertad hemos visto cómo Begoña está intentando ganarse el favor de Jesús para que le deje marcharse a Londres. Quiere irse de allí como sea, y cree que él cederá a que se vaya a su ciudad natal. Pero Jesús se niega. Le ha pedido que espere un tiempo a que Julia acabe los exámenes para irse, pero, le dejará marcharse. Carmen le ha pedido ayuda a Damián, solo si él paga la fianza de Tasio, éste podrá salir de la cárcel. El patriarca se ha enterado de que la joven trabajadora está al tanto de que Tasio es su hijo. ¿Qué hará? Le ayudará. Jaime decide romper con luz, viendo el avance de su enfermedad, y le pide que busque su felicidad junto a Luis. Por su parte, Damián le dice a Jesús que él no ve mal que Begoña se marche una temporada a Londres. Conseguirá irse de la casa de la familia de la reina. Gracias a vosotros ya somos más de 5.000 suscriptores y me gustaría llegar a los 10.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.